Van a poder descubrir un poco acerca de la carrera profesional. La carrera de medicina humana es una de nuestras carreras top, definitivamente. Tenemos ambientes, laboratorios y talleres, tecnología de última generación para reforzar el aprendizaje en esta carrera profesional y sobre todo ponentes calificados, docentes calificados a tiempo completo para poder impartir esta hermosa carrera profesional. Quiero saludar a todos ustedes, chicos. Vamos a esperar unos cuantos minutos para que sus compañeros puedan conectarse, puedan estar con nosotros y estamos llegando casi a los 200 participantes dentro de esta charla y coméntenme ahí en el chat a cada uno de ustedes por qué eligieron medicina humana. Quizás es una labor social como lo mencionó el doctor Egiburen, ahora ya es egresado del video que ustedes han podido presenciar. Dicen que no quiere, una de sus visiones es que la salud no sea solamente un negocio, ¿verdad? A ver, coméntenme en el chat, me gustaría saber por qué ustedes elegirían estudiar esta carrera profesional. Y estoy leyendo en el chat, chicos. Adriano dice porque quiere ayudar a las personas más necesitadas. Eso es un buen punto. Adriano, muy bien. Luis dice para ayudar a la gente. Estupendo. Yulisa, para poder ayudar en algún futuro a las personas. Eso es muy bueno. Ruiz dice algo muy interesante, ¿ah? Para poder salvar vidas. Kiara también dice salvar vidas. María dice porque quiero salvar vidas. Estupendo. Tracy, Tracy Ponce nos comenta para curar a las personas. Estupendo. Paula nos dice para salvar vidas en un futuro. Claudia Salianas nos comenta porque es algo que desde pequeña, mira, la vocación nace desde pequeña, quise ayudar a las personas necesitadas. Hay un sentido de responsabilidad social, quizás. Y, este, Giada dice algo muy interesante. Mejorar el sistema. Mejorar el sistema. Eso es muy bueno, muy revelador de tu parte. Valeria también dice, mi tío es médico. Y desde pequeña le gustó el trabajo. También eso es fundamental tener, desde pequeña has tenido la bendición, el privilegio de poder tener un alcance a la carrera profesional. Y eso es muy bueno, Valeria. Perfecto. Kevin nos dice para poder ayudar a cualquier familiar cercano. Estupendo. Gabriela nos comenta que, dice que le gustaría cuidar de las personas más vulnerables de este mundo, como los niños y ancianos. Y también cuidar de la salud de su familia. Estupendo. Tener un médico en la familia ayuda demasiado. Y en este tiempo hemos visto la necesidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la necesidad y cuán importante es la labor de un médico apasionado con este sentido de amar las vidas humanas, ¿verdad? Heidi dice, porque le gustaría dar solución a las enfermedades de las personas. Christy dice, es muy interesante el cuerpo humano, dice. Por mi parte, quisiera saber más sobre eso y descubrir las raíces de ciertas enfermedades. Y también cuidar de los ciudadanos. Estupendo. Christy, me parece muy bien. Fabio Latorre nos dice, yo elegí medicina porque vi mucha carencia. Y me da impotencia, dice. Me da impotencia en el contexto del COVID y me nació salvar las vidas. O sea, nace bajo una realidad social. Muy bien, Fabio. Estupendo. Me gusta esa actitud de cada uno de ustedes. Sebastián dice, para salvar vidas y ayudar a cualquier persona que lo necesite. Perfecto. Geraldín nos dice, para ayudar a mi familia, a las demás personas. Maffer dice, saber más de cómo funciona nuestro cuerpo humano. Un sentido de curiosidad. Liliana dice, muy aparte de salvar las vidas, dice. Y eso puede dar una oportunidad más a las personas y a sus familiares. Sino para darle más valor a la vida. Estupendo. Carolina dice, porque es importante conocer nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y así mismo ayudar a las personas en su salud. María dice, elegiría estudiar esta carrera porque me gustaría tener una experiencia de cuidar y salvar vidas. Estupendo. Danay dice, me gustaría prestar mis servicios a los demás. Me encanta ayudar a los demás. Esa es mi motivación. Estupendo. Danay, felicitaciones. De Alexandro dice, porque es una carrera muy bonita para ayudar a todo lo que necesite un doctor. Para salvar vidas, dice Dennis. Anthony, para poder ayudar a personas y brindarles. Dice, una buena salud salvando sus vidas. María dice, salvar vidas y conocer más sobre nuestro cuerpo. Hay cositas que se repiten, se dan cuenta. María dice, quisiera ayudar a las personas. No solamente físicamente, sino también psicológicamente. O sea, un médico con vocación. Y esto es fundamental, chicos. Que ustedes se conviertan en esos médicos apasionados. Esos médicos que no llegan al hospital y te tratan ásperamente. ¿No? Que se van con carga, con problemas. Sino que están dispuestos a ayudarte. Así que, me gusta la interacción en el chat, chicos. Definitivamente, son demasiadas sus comentarios y eso me gusta. Amy dice, para poder ayudar a buscar las soluciones a enfermedades. Carlos dice, yo quise medicina desde niño. Dice, por el motivo de que quería salvar vidas. Y hasta ahora quiero. Pero, siempre me ha gustado la carrera. Dice Caroline, desde pequeña. Me gustaría curar y salvar vidas. Porque quiero salvar las vidas de las personas. Dice Ariana, también. Para desarrollar distintas formas de evitar que las personas mueran. Quizás por enfermedades terminales. Dice Paulina. Angie dice, me gustaría salvar vidas. Sobre todo a los que no pueden acceder a este servicio básico. Muy bien, Angie. Felicitaciones. Para mejorar la sociedad. Dice Darwin, Emily. Nace su vocación desde pequeña. Veo que la mayoría, desde pequeños, ha tenido este, se puede decir, este llamado. Lo puedo mencionar así. Un llamado divino a estudiar esta carrera profesional para ayudar y contribuir a la sociedad. Así que, chicos, vamos a empezar esta hermosa carrera profesional. A conocer, a descubrir un poquito al respecto. Me gusta la interacción que están teniendo en el chat. Así que, voy a presentar ya a nuestro ponente. Cualquier duda, chicos, ya saben, cualquier inquietud en el chat, vamos a responder todas sus inquietudes, todas sus preguntas. Y quizás alguna opinión que tengan al respecto, lo pueden hacer ahí en nuestro chat. Vamos a recibir con aplausos virtuales al estudiante. Piero, a ver si está Piero ahí con nosotros. Piero, muy buenas tardes. Gracias por estar conectado el día de hoy con nosotros. Los chicos, definitivamente, están con toda esa vocación. No sé si has estado, si has podido leer el chat. Los chicos tienen muchas ganas. Sí, la verdad. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, chicos. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Espero que estén muy bien, con mucha salud todos en casa y cuidándose bastante. La verdad es que, Héctor, estuve muy pendiente, estuve desde los primeros minutos que empezó la reunión, muy pendiente del chat, de lo que comentaban los chicos. Y la verdad es que me he sentido, he sentido que estaba nuevamente en el primer ciclo de la carrera, con la misma emoción, con esas mismas ganas de empezar y con ese entusiasmo. La verdad es que los veo muy entusiasmados y eso también me da mucha felicidad de que haya más personas que compartan el sueño que en algún momento tuve. La verdad, muy, muy contento. Héctor, si te parece, podemos empezar con la ponencia. Así es, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Muy bien, chicos. Piero, el micrófono, el espacio es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias. Chicos, primero presentarme. Soy el doctor Piero de Finavallejos, soy médico egresado de UPAO y actualmente soy médico serum. Bien, y algunos se preguntarán, doctor, ¿qué significa que es un médico serumista? ¿Qué es un médico serum? Bueno, disculpen. Un ratito, chicos, vamos a compartir las diapositivas. Vamos a presentar algo para ustedes. Doctor, veo, me informan en el chat y es importante también que los chicos sepan que te encuentras en un lugar lejano donde el internet es un poco complicado. Así que, no sé, le recomendaría que puedas apagar tu cámara y proyectar para que no haya interferencia, para que así los chicos puedan estar al tanto. Y felicitarte definitivamente por darte un tiempo para compartir esta vocación, ¿no? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Héctor. Bien, chicos. Bien, la intención de esta charla es comentarles un poquito de lo que yo he pasado y de cómo he vivido estos años. Siendo estudiante de medicina y ahora ejerciendo como médico, ¿bien? Y justamente les quería contar de mi experiencia. Ser médico serum significa estar en un lugar realmente alejado. La palabra serum es un acrónimo, es una frase realmente. Es el servicio rural y urbano de médicos de salud, ¿bien? Eso significa el serum. O sea, es un servicio el cual tú brindas después de haber egresado claramente para la población. Población de regiones y de zonas rurales, las cuales obviamente tienen poco acceso muchas veces al sistema de salud. Entonces, bueno, aquí les estoy presentando algunas fotitos nada más del lugar donde actualmente trabajo. Oficialmente a partir de mañana termina esta experiencia, esta bonita experiencia. Y el inicio fue así, ¿bien? Y ustedes dirán, doctor, ¿pero dónde se encuentra? ¿Dónde queda eso? El lugar donde yo me encuentro está en Santiago de Chuco. Tal vez algunos chicos son de esa misma provincia, ¿bien? La provincia de Santiago de Chuco. Y yo estoy a unos 45 minutos de la ciudad, en un pequeño cerrito, ¿listo? Que está a 3.900 metros de altura. ¿Bien, chicos? A esa altura es la cual yo me encuentro. Y la verdad es que la experiencia, el inicio, fue un poco fuerte porque cambiar de hábitat, ¿listo? Cambiar de una situación, en la cual yo siempre he estado en Trujillo, yo estudié en la sede de Trujillo de UPAO. Y por lo tanto, cambiar del lugar también te hace cambiar mucho la perspectiva que tienes de la situación. Escuché que muchos de ustedes habían pasado probablemente por una mala situación. COVID realmente nos ha afectado a muchas familias, a muchas personas. Estoy seguro de que alguno de ustedes ha sido afectado y tal vez siente de alguna manera que la situación de salud es muy precaria. Pero justamente quiero mostrarles esta realidad, una realidad tal vez para algunos alterna, diferente, difícil en algunos casos. En la cual los pacientes solamente tienen esta posta para poder atenderse. Bien, y ustedes, en algún momento espero, sinceramente, de que puedan ingresar a la carrera y puedan seguir esta linda profesión. Y ustedes van a tener la posibilidad de ayudarlos. Eso es lo más bonito. Por ahí leí muchos mensajes, la verdad es que me encantó ver todos los mensajes que ponían. Y dije, querían sentir ese gracias, doctor. Y la verdad es que no hay nada más bonito que sentir un gracias de un paciente al cual tú pudiste ayudar. Y como por ahí otros chicos dijeron, primero, para poder ayudar necesitas conocer. Sin conocimientos no puedes ayudar. Puedes tener mucha voluntad. Yo siento que ustedes tienen mucha voluntad, muchas ganas de hacer las cosas. Pero créanme, chicos, y les soy muy sincero, de nada nos sirve tener mucha voluntad y muchas ganas de hacer las cosas si no conocemos realmente cómo hacer esas cosas. Bien. El puesto se llama el puesto de salud Guarán Undimbangal. Está, la verdad, bastante lejos. Bien. Ahora, se preguntarán, doctor, ¿y cómo usted se preparó? ¿Qué hizo antes del serum? ¿Qué estuvo haciendo? Bueno, antes del serum, obviamente, tú tienes que terminar la carrera. Eso significa, y tal vez algunos no lo sepan, pero son seis años en los cuales lo pasamos en la facultad. Y como muy bien explicó el doctor Eguiguren en el video, a partir del tercer año ya ustedes empiezan a hacer prácticas clínicas. Por la situación actual, eso ha sido un poco más complicado, pero de todas maneras la universidad se ha agenciado para poder solucionar esos problemas. Ahora, una vez pasado esos seis años en los cuales lo pasamos en la universidad, recibiendo clases teóricas y también prácticas, importantísima la parte práctica, que es lo que a mí me gustaría resaltar muchísimo, y es justamente ciertas áreas de la universidad la cual nos permitían practicar antes de poder ver pacientes. Eso es importantísimo, chicos. Poder practicar antes de ver un paciente te prepara para la situación. Tal vez no para la situación emocional que tú puedas sentir, ¿bien? Porque tratar con una persona te hace sentir también el dolor de la persona. Por ahí algunos chicos decían que también querían tratar adecuadamente a las personas, una atención de calidad. Leí por ahí. Y me parece correctísimo, la verdad, saber de que algunos chicos ya tienen el área psicológica en mente. Nosotros, cuando nos prepara la universidad, nos prepara en tres aspectos. El aspecto biopsicosocial, el aspecto biológico, obviamente, porque tenemos que conocer el cuerpo, tenemos que saber cómo tratar, cómo manejar a los pacientes. Y el aspecto social, el entorno, que es lo que nos rodea. El aspecto social es importantísimo. Y se dan cuenta que hay un contraste, ¿no? El lugar donde ustedes viven probablemente y probablemente la posta en la cual yo trabajo. ¿Bien? Es un contraste y hay que saber manejar las situaciones. Y el aspecto psicológico, el aspecto psicológico que es importantísimo para las personas, tratarlas adecuadamente, que se sientan en confianza. O sea, si tú no logras la confianza en un paciente, va a ser muy difícil que el paciente, uno, te haga caso. Y dos, siga lo que tú estás, las recomendaciones que tú le quieres dar. Va a ser muy complicado. Entonces, esos tres aspectos son los que manejamos y los que siempre se van a enseñar en la Escuela de Medicina de UPAO. Bien. Ahora, pasando a la parte de práctica, que es lo que realmente a mí me encantaba de estar en la universidad, y es que podía practicar antes. Y yo decía, ¿cómo hago? Porque yo sabía que los pacientes no me iban a hacer caso. O sea, si tú vas como estudiante a un hospital, probablemente te tengan a un costadito viendo las cosas, ¿no? O sea, más no vas a poder hacer. Pero UPAO te permite y te da la posibilidad de que tú tengas un área en la cual tú puedas practicar lo que estás aprendiendo. Y eso es importantísimo. Si ustedes no practican lo que están aprendiendo, el conocimiento se pierde. Por ahí alguien mencionó que quería saber más. Y eso es conocimiento. Saber más es adquirir conocimiento. Pero de nada te sirve saber mucho si no lo puedes aplicar. ¿Bien? Entonces, de nada nos sirve aprender cómo examinar a un paciente, cómo examinar el corazón, cómo examinar los pulmones, cómo examinar el abdomen y los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, si es que previamente no podemos conocer. Y eso, ese conocimiento, ponerlo en práctica. Por eso es que yo considero que el área de ICODEM, ¿listo? Que es justamente como mencionaron en el video introductorio, es un área en la cual nosotros desarrollamos competencias. Competencias es la capacidad de hacer algo. Primero conocer y luego aplicarlo. Eso es tener una competencia. Y UPAO se encarga todo el tiempo de generarnos competencias. Y tal vez a alguno le pueda entrar la duda, doctor, ¿y usted qué tipo de pacientes atiende? Atiende a pacientes que tienen COVID, atiende a gestantes, atiende a pacientes ancianos, tal vez de la tercera edad, pacientes jóvenes, niños, recién nacidos, ¿los atiende usted? Sí, efectivamente, los atendemos. Es una realidad diferente, pero de todas maneras hay todo tipo de pacientes. Tenemos gestantes, tenemos pacientes adultos mayores. ¿Bien? Entonces, tenemos que saber cómo manejar todo tipo de pacientes igualmente. ¿Listo? También pacientes que tienen enfermedades como, por ejemplo, COVID. ¿Bien? Ahora, ¿cómo me ayudó ICODEM? En mi caso, para el serum. Por ejemplo, una gestante es una paciente que es muy delicada. Una paciente que necesita un manejo diferenciado, diferente. Que necesita tratos, tanto emocional, lo mismo que estábamos hablando. Biológico, por el conocimiento de la gestación. Social, por el entorno en el cual se encuentra. ¿Listo? Y psicológico, porque el embarazo es un estado de estrés constante. El estado de saber de que llevas una vida adentro. Obviamente, por la misma condición, no puedo explicarlo. Pero es una situación realmente complicada para la gestante. ¿Bien? Entonces, eso es lo que debemos comprender. Comprender también cómo se puede llegar a sentir ello. Ahora, nosotros tenemos en el área de ICODEM, maniquís. Maniquís que nos permiten simular. Y esta palabra es importantísima, chicos. Aprender a simular un evento hace que cuando tú te enfrentes a la realidad, sea mucho más sencillo. Tengas los conceptos mucho más claros, mucho más fijos. Sepas exactamente qué hacer en qué momento. Obviamente, las circunstancias pueden ser variables. Y puede haber situaciones en las cuales tal vez esté fuera de tu esquema. Pero para eso sirve la simulación. Para que tú puedas adaptarte a los diferentes esquemas. A las diferentes situaciones que puedas encontrar con un paciente. Y en este caso, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque como alumno, el semestre en el cual llevamos ginecología es el décimo primero. ¿Bien? O sea, el sexto año, ustedes recién. Soy seguro que la gran mayoría va a poder ingresar. Así que ya les voy a tratar de ustedes, como si ya fueran alumnos. Ustedes van a poder, en el décimo primer ciclo, van a poder ver el área de ginecología. Van a acercarse mucho más a las gestantes. Lamentablemente, como alumnos, es muy complicado que una gestante deje que tú la examines. Realmente es muy, muy, muy complicado. ¿Bien? Yo, lamentablemente, a pesar de que estuve en varios hospitales, hospital regional, hospital Belén, estuve también en el hospital de alta complejidad rotando. Me di cuenta de que las gestantes eran pacientes que realmente son complicadas de manejar. ¿Bien? Y que necesitamos mucho tacto para poder hacerlo. ¿Listo? Pero había situaciones como, por ejemplo, atender un parto, que no lo podíamos hacer como alumnos. Y que recién lo pude aprender después, ya como interno de medicina, que es el séptimo año de la carrera. Entonces, no tenía contacto con ninguna gestante. ¿Cómo yo iba a aprender a atender un parto, a retirar un bebé del útero de la gestante, o retirar la placenta, si yo no practicaba antes? Se me hacía muy difícil, muy imposible. Hasta imaginarlo se me hacía complicado. Pero gracias a la simulación, gracias a este tipo de simulación, en la cual incluso el mismo maniquí empieza a gritar de dolor, porque la gestante obviamente grita por el dolor que tiene. ¿Listo? Entonces, te ponen en una situación realmente real. Tú puedes sentir que es real. Tú puedes sentir que estás ahí con una paciente que realmente está simulando. ¿Me entienden? Entonces, es una situación completamente distinta a la que tú puedes percibir con un maniquí simple y sencillo. Lo increíble que tienen estos maniquíes es que pueden simular ruidos, el mismo parto. ¿Bien? Y eso te ayuda muchísimo para poder desarrollarte después. Y ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué justamente estos simuladores le ayudaron mucho? ¿Bien? Aquí también tenemos otro, ya lo vamos a ver. Pero me ayudaron porque yo en el serum, si se dan cuenta, es una zona bastante rural. ¿Bien? Entonces, tuve gestantes y tuve que atenderlas. Y la experiencia que te da la simulación más la experiencia que tú adquieres durante el internado te da muchísimo. Te permite atender a las pacientes de forma adecuada. Te permite no equivocarte. Es algo importantísimo. Escuché que muchos chicos querían ayudar a las personas. Y ustedes seguramente saben de que algunos médicos por ahí tal vez se equivocan. ¿Bien? Entonces, tener mayor cantidad de práctica para nosotros es fundamental. Porque te ayuda a equivocarte muchísimo menos. Por eso para nosotros es importante la simulación. Y ahora, doctor, bueno, no pude poner ninguna foto realmente de un paciente. Tuve algunos pacientes que tuvieron algunos accidentes y que tuvieron cortes y tuvieron algunas heridas abiertas. Y también podemos practicar las suturas. Suturar, tal vez, ¿no? A pacientes reales porque es un poco complicado. Tal vez un poquito más fácil que manejar gestantes porque las emergencias llegan todo el rato. Pacientes que tienen algún corte, alguna herida. ¿Bien? Es mucho más sencillo practicar en los hospitales. Pero ya desde alumnos ustedes van a tener la posibilidad de aprender a suturar. Ya sea con cualquier tipo de material. Pero van a tener la posibilidad de hacerlo. Y hay áreas específicas para poder hacerlo. Como esta, por ejemplo, que vemos aquí. ¿Bien? Donde estamos. Bueno, esto era previo. Esto, obviamente, estas fotos. Esta y esta de aquí también. Son previas a la pandemia. ¿No es cierto? Donde se podía ir tranquilamente. Hacer lo vemos aquí. Siempre. Pero ya podíamos tener la posibilidad de practicar. Ya no solamente suturar. Sino tal vez, como vemos aquí. Esto es una mesa de mayo. Y esta mesa es la que se utiliza usualmente en las operaciones. Entonces, también teníamos la posibilidad de poder conocer las pinzas que se utilizan en las operaciones. Estar dentro de las operaciones y poder colaborar con los cirujanos. Eso, chicos, es todo. Es realmente todo lo que tú necesitas como estudiante de medicina. Y lo que te ayuda muchísimo a perder el miedo. Sé que muchos de ustedes tienen mucho miedo de hacer algo. Tal vez por falta de conocimiento. Porque usualmente el miedo está a la par de la falta de conocimiento o de la falta de práctica. ¿Bien? Y muchos llegan a la universidad y tienen, tal vez, miedo de los exámenes. O, en este caso, miedo de las prácticas. Pero, chicos, el estar todo este tiempo practicando, todo este tiempo haciendo, suturando, atendiendo partos, tal vez de forma simulada, pero de todas maneras lo estás haciendo. Y eso ayuda muchísimo, como les comenté hace un ratito, a retener información y, al mismo tiempo, a poder ejercer de la mejor manera lo que ustedes quieren hacer. Ustedes quieren ayudar, aprendan más. ¿Quieren ayudar más a las personas? Tienen que aprender muchísimo más. Así funciona, chicos. No hay otra salida. Y para eso, y como dijo en algún momento mi maestro en cuarto ciclo, le pedimos una... Nosotros le hicimos una consulta. Le dijimos, doctor, ¿cómo podemos mejorar? Y él me dijo, hay tres cosas que ustedes pueden hacer para mejorar. Leer, leer y leer. Porque leyendo, tú ya puedes hacer las cosas. Leyendo, comprendiendo lo que estás leyendo, tú puedes ejercer de forma adecuada. Es la única forma, chicos. Entonces, yo realmente los invito a todos, a todos los que estén escuchando esta charla, que por favor, sé que lo van a lograr. Sé que su objetivo, la meta que ustedes tienen es poder ingresar y poder ayudar a los demás. Y eso, créanme, chicos, yo lo sentí todo el tiempo mientras estuve estudiando. Siempre tenía esas ganas. Pero nadie me dijo que para poder ayudar más a las personas, también había que leer más. Eso yo me fui enterando de a poquitos. Conforme iba pasando los ciclos, me daba cuenta que sabía un poquito más. Sabía un poquito más del cuerpo. Estaba en primer ciclo y, ok, aprendí la biología, la química orgánica. Entendía un poquito más. Llegué a segundo ciclo y conocí la anatomía. Conocí la fisiología, de cómo funcionaban las cosas. Y me enamoré. No quise salir nunca más de ese mundo. Me encantó. Yo, como algunos de ustedes, probablemente, yo entré y me hicieron la pregunta. En primer ciclo, la pregunta que acaba de hacer Héctor, a mí me la hicieron en primer ciclo. Y me dijeron, Piero, ¿por qué tú quieres entrar a medicina? ¿Cuál es tu sueño? Y, bueno, todo, así como ustedes también, muchos de mis compañeros decían, doctor, yo quiero ayudar, quiero ayudar a mi población. Yo vivo en un lugar lejos. Tenía una compañera que vivía en Iquitos, en una provincia bastante alejada de Iquitos. Y quería ayudar a su población, ¿no? A la cual ella pertenecía. Quería terminar la carrera e ir a ese lugar a ejercer la medicina, ayudar a su gente. Eso es importantísimo en ustedes. Ustedes seguramente que también lo sienten de esa misma manera. Y eso es lo que ustedes seguramente van a hacer en un momento futuro. ¿Bien? Entonces, así como ustedes a mí también me hicieron esa pregunta. Y yo dije, la verdad, esto sinceramente pasó. Yo lo que le dije al doctor que estaba en ese momento fue que yo quería conocer más. Porque sabía que la única forma de poder ayudar a alguien era conociendo. Porque ya seguramente en algún momento les va a pasar a ustedes, probablemente cuando ingresen, y es que en primer y segundo ciclo ya les van a hacer preguntas. Su familia, su propia familia les va a empezar a hacer preguntas. Y le va a decir hijito, sobrinito, o como les digan de cariño en sus casas. Y va a decir, tengo esta patología, tú que estás estudiando medicina, ¿qué piensas? Ya les van a empezar a hacer preguntas. Y ustedes no van a saber nada, obviamente, porque son los primeros ciclos. O no nada, pero van a saber un poco todavía, muy poco de las patologías. Y es importante que tengan esas ganas de aprender cada vez más. Les van a hacer preguntas. Entonces, ustedes, eso a mí también me motivó muchísimo. En mi casa me hacían preguntas y a veces no sabía, por ejemplo, cómo poder ayudarlos. Y van a sentir que a su familia van a ser las primeras personas a las cuales ustedes van a ayudar. Se van a dar cuenta de eso rápidamente. Bien, y eso es, la verdad, lo más bonito. Ahora, y ustedes dirán, doctor, pero se fue tan lejos, tan alto. ¿Cómo hizo para poder estar tanto tiempo ahí? Yo estuve acá tres meses seguidos. No tuve, la verdad, que dispuse mis días para quedarme aquí y disfruté muchísimo. Ojo, estas son fotos reales del lugar donde me encuentro. Acá se puede ver la posta, por ejemplo. Acá de un costadito. ¿No es cierto? Son fotos reales. Son fotos que tomé. Había, te encontrabas de todos, cielos estrellados, increíbles, atardeceres. Parecía que había lava atrás de esos cerros. Impresionante, chicos. La verdad es que disfruté mucho esta experiencia. Digo, disfruté porque mañana ya me voy. Así que me encantó, la verdad, estar este año acá, pasarla acá, tener tantos momentos, tantas experiencias por contar. La verdad es que tenemos el tiempo, yo sé que estoy un poco ajustado a los tiempos. Me encantaría contarles muchas más cosas de las cuales he pasado, de las cuales me ayudó realmente mucho la preparación que yo tuve. Como les digo, conocer y luego poder practicar y poder hacerlo de forma adecuada. Tal vez es una de las cosas más satisfactorias porque eso, chicos, les va a permitir ayudar a más personas. Ya no solamente a su familia, que probablemente sean las primeras personas que ayuden y las cuales ustedes tengan mucho interés por ayudar. Pero tal vez hayan personas que ustedes no conozcan y que solamente vean una vez en su vida, pero las ayudaron. Tal vez no siempre esperen un gracias porque hay de todo tipo de personas. Pero tal vez una sonrisa, la sonrisa de un niño, tal vez una mirada que te transmite ese agradecimiento, va a ser más que suficiente para que ustedes sientan una satisfacción diferente. Y les aseguro que es completamente distinto a cualquier emoción, a cualquier sentimiento que ustedes hayan sentido antes. Es completamente diferente poder ayudar por ti mismo a alguien que no conoces y te agradece por eso. Es un sentimiento inolvidable, primero, y segundo, incomparable. Nada se compara a eso, sinceramente. Bien, y luego, bueno, tienes estos momentos tan bonitos como las fotos que les estoy mostrando ahorita. Todas son reales, todas son de mi celular, así que nada he sacado de Google, nada de esas cosas. Todo es lo que he podido tomar aquí. Mientras estuve en Santiago. Bien, y creo que eso es todo por ahora. Hay muchos comentarios. Quiero leer alguno. Sí, justamente eso, doctor. Hay muchas preguntas de los chicos y eso es bueno. Vamos a tomarnos unos minutos. Todavía nos queda tiempo para poder responder sus preguntas, que eso es lo importante. Tengo una pregunta que he seleccionado. Y es acerca de cuál es el perfil del estudiante, cómo darte cuenta que tienes las aptitudes y las actitudes para estudiar esta carrera profesional. ¿Cómo te diste cuenta, doctor? Coméntenos un poquito. Es importantísimo. Hay algunos chicos, por ahí también vi algunos comentarios antes, los cuales decían que ellos desde chiquitos querían ser médicos. Me encantó. Me encantó leer eso porque a mí también me pasó lo mismo. Cuando a mí me preguntaban, cuando estaba en primaria, me acuerdo, cuando estaba en primaria me preguntaban, ¿Quieres ser médico? Yo les decía, sí, quiero ser médico. En secundaria también, igualito. Y al final ya cuando estaba por terminar en quinto año de secundaria, me senté con mis papás, con ambos, y les dije, quiero estudiar medicina. ¿No? Y para esto yo di un examen. Di un examen en el colegio. A mí me tomaron el examen en el colegio. Y en el examen, después de darlo, obviamente, te dan una carta, me dieron una carta en la cual decían que yo había ingresado a medicina. No di el examen ordinario, sino lo di por el colegio, por ejemplo. Era una forma de ingresar. ¿No? Ahora, yo sí, claro, ahora, cuando tú me preguntas qué tipo de actitudes necesitas, hay dos cosas que yo les digo a los chicos que estudian medicina. Ya no a los que postulan, sino a los que estudian medicina. No necesitas ser completamente brillante para poder ayudar a los demás. Pero yo sí creo que necesitas esfuerzo. Tener, o mejor dicho, tener muchas ganas de esforzarte. ¿Bien? Y ser constante. Esas dos cosas, chicos, esfuerzo y constancia, los van a llevar a donde ustedes se planteen llegar. A donde ustedes quieren. No tienen que tener un IQ gigantesco. No tienen que ser Albert Einstein para ser médicos. Porque la medicina va mucho más allá de eso. ¿Bien? Si bien hay que conocer y hay que tener actitudes necesarias, cognitivas necesarias para estar en medicina, pero si tú no tienes el esfuerzo, tampoco la constancia, probablemente, y discúlpame Héctor, que el que lo diga de esta manera, pero vas a terminar retirándote. Y eso le pasa a muchos chicos, les pasó a mis compañeros. Ingresan, están muy entusiasmados, por eso me encanta que estén así, porque yo también lo estaba en su momento. Están muy entusiasmados, pero se retiran, porque no tuvieron la suficiente fuerza de voluntad para ser constantes y para esforzarse. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, desde mi punto de vista. Perfecto, doctor. Alejandra pregunta, ¿algún libro o curso, dice, o algo por el estilo que le haya servido para que se pueda preparar para la carrera? Y luego hace esta pregunta, ¿cómo es realmente la vida de un estudiante de medicina? Hay muchos, yo he escuchado en el colegio, no sé, no sé si lo hacían con la intención de asustarnos, pero decía el estudiante de medicina, no vive, ¿no? Es un... No duerme. Es como un carácter. No vive, no duerme. No se asustaba de esta forma. A ver, coméntanos un poquito, doctora, al respecto. Ok, primero, con la primera pregunta que me hiciste, que es con respecto a algún libro o algún manual o algo, siempre se está buscando la forma. Miren, chicos, en medicina las cosas son muy cambiantes. ¿Qué significa? Que el nivel que tú adquieres, ciclo tras ciclo, es brutal, es abismal. Es muy grande la diferencia un chico de primer ciclo con un chico de segundo ciclo, o un estudiante, mejor dicho. Es muy diferente, es muy grande la diferencia, pero ¿por qué? Por la cantidad de contenido que tiene cada uno de los ciclos. Prepararte, si ustedes van a ingresar, yo estoy seguro que van a ingresar, así que si quieren prepararse, yo les diría que busquen un libro de biología, uno de biología celular y uno de química orgánica. Esos dos libros, yo creo que con eso tienen una base suficiente. El libro que ustedes prefieran, la idea es que tengan una base necesaria para que puedan optar por el primer ciclo, pero créanme que el segundo ciclo es completamente diferente, hay como ocho libros más distintos, para tercero igualmente y para cuarto igual. O sea, es cambiante y no te podría recomendar un libro para toda la carrera. Sería mentirte, la verdad. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto a la vida del estudiante, como les acabo de comentar, chicos, los ciclos duran cuatro meses, ¿listo? Entonces, durante esos cuatro meses, como les acabo de comentar, para mí es necesario que se esfuercen mucho y que sean constantes. Pero a eso tal vez le podemos agregar algo más, orden. Necesita ser ordenado, organizarte adecuadamente. Si tú te organizas adecuadamente, tranquilamente puede ser el cumpleaños de tu primo, de tu amigo, un fin de semana. Eso no es ningún impedimento. Ahora, si tú dejas todo para el último, al final dices, uy, no tengo tiempo, no duermo. ¿Bien? Entonces, organizarte es importantísimo. Si tú no te organizas, no vas a lograr nada. Es así de siempre. ¿Bien? Entonces, chicos, vida tienen, van a tener obviamente, pero también necesitan hacer un esfuerzo importante, organizarse adecuadamente. No tienen que perderse todos los cumpleaños de sus amigos o no tienen que perderse alguna reunión familiar importante. Pero si se organizan adecuadamente y distribuyen su tiempo adecuadamente, yo creo que todo va a ir muy bien y no va a tener ningún problema. Perfecto. Becky Mesa nos pregunta si hubo algún momento en su vida, es un poco más personal, ¿no? Donde dijo esto no es lo mío. ¿Llegó? No, no, nunca sentí eso. Nunca sentí eso, sinceramente. Siempre estuve enamorado. Cada vez que pasaba un ciclo me enamoraba más. Algunos dicen que su enamorada es la medicina, por ejemplo. Hay gente que dice eso porque dice que no, no puedo salir, que no conozco a nadie. Se hacen eso. Hay gente que dice eso, no es broma. Entonces, y yo la verdad es que todo el tiempo me sentía más enamorado. Cada ciclo que pasaba decía, conozco más, cada vez sé más. Y me seguía enamorando y seguía aprendiendo y era una cosa, era un bucle, era como una bola de nieve que iba creciendo cada vez más. Entonces, nunca sentí esa sensación de estrés que te aplasta. Sé que he tenido compañeros que la verdad no aguantaron la presión. Chicos, la medicina, la verdad es que, y los cursos, la parte teórica, la verdad es que ejercen una presión fuerte, muy fuerte en ti, ¿no? Te hace llegar a límites que mucha gente, por eso es que hay personas que no duermen nunca. No les voy a mentir, yo he pasado madrugadas también estudiando, pero no han sido todos los días. Eso es una mentira. Decirle a alguien que no duermes todos los días es una mentira. Eso no te lo creo, así de simple. Pero es porque no se organizaron adecuadamente, de mi punto de vista. Hubieron madrugadas que fueron difíciles, que me presionaron mucho, doctores que me exigieron al máximo. Pero claro, tú querías esto. O sea, yo quería esto, yo quería ser médico. Entonces hice todo lo posible, me esforcé todo lo que pude para lograrlo. Así es, perfecto. Perfecto, muy claro, doctor. César Carrillo nos pregunta, ¿se podrá realizar el internado en el extranjero? ¿Se puede? ¿Hay una posibilidad? Sí se puede. Sí se puede. Tengo amigos que se fueron a España, que se han ido a otros países y no hay ningún problema. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Es más, chicos, como comentó el doctor Iguren en el video, ustedes pueden hacer intercambios, intercambios estudiantiles. O sea, literalmente irte a otro país a estudiar un ciclo completo. Tengo una amiga, y seguramente en algún momento la conocerán, porque ya también vendrán las charlas, que se llama Génesis Díaz, que es estudiante, ya va a ser interna próximamente. Y Génesis hizo todo un ciclo en México, en la Complutense, una de las mejores, perdón, en la Complutense no, en la Autónoma, una de las mejores universidades de México. Y lo hizo ahí, hizo cirugía en México. Entonces, chicos, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Pueden irse a Argentina, pueden irse a Brasil, pueden irse a Chile. Tienen muchas posibilidades para hacer un ciclo fuera. Ahora, el internado, igualmente, ustedes pueden. Obviamente eso requiere un proceso. No hay una carta que hay que presentarla. Y es todo un proceso, pero de que se puede, se puede. Perfecto. Doctor, Lucero nos pregunta cuántas especialidades existen para la carrera de Medicina, o cuáles son, y cuántos años se estudia para la especialidad de Neurología. Muy bien. Esa es una pregunta. La verdad es que depende. Y acá la palabra depende, en las especialidades va muy de la mano. Bueno, porque hay países como Perú, por ejemplo, que la especialidad demora tres años para todas, excepto para Neurocirugía y para Cirugía Cardiovascular, que son cinco. Neurocirugía son cinco años y Cirugía Cardiovascular también son cinco años. Bien. Después, aquí en Perú, es cierto, hay un estándar que son tres años para todas las demás. Dermatología, pediatría, ginecología y obstetricia. Uf, la verdad es que nos quedaríamos... Hay varias, hay muchas, la verdad. Hay reumatología, que es las enfermedades autoinmunes y enfermedades de las articulaciones. Hay hematología. Tienes la parte oncológica, oncología médica, oncología quirúrgica, cirugía general, medicina general, cirugía plástica y reconstructiva. También tienes la parte de endocrinología, que también el otro de Guren por ahí lo mencionó. Infectología, que son un poquito más los que se especializan en la parte de... Si a alguien le interesa muchísimo por ahí el virus COVID-19 como tal, también infectología se encarga de esa área. Entonces, hay muchas especialidades. Ahora, ¿por qué esto puede ser variable? Porque en otros países, por ejemplo, como México, cirugía general dura cuatro años. Cirugía plástica no es una especialidad, sino es una subespecialidad. Hay países como España, por ejemplo, en los cuales la mínima es cuatro años. Cirugía plástica ya no son tres, sino son cinco. Urología no son tres, sino son cuatro. Entonces, es muy variable. Depende de dónde lo quieras hacer, en qué país. Pero sí, el promedio son tres. El promedio son tres. Neurología también son tres, en Perú. En España son cuatro. Perfecto, perfecto. Hay demasiadas preguntas. Bueno, hay algunas preguntas que ya respondimos. Veo, a ver, acá hay... Acá veo que están volando preguntas. ¡No! Este... ¡Ah! ¿Cuántos ciclos es el internado? Bueno, ¿cuánto tiempo dura el internado, el serum? El serum y... ¿Es diferente el serum? Bueno, es cierto. No lo mencioné. Gracias, Héctor, por la pregunta. El internado es todavía parte de la universidad. O sea, el internado es el tercer ciclo y el catorce. Décimo tercer y décimo cuarto ciclo. Por eso la carrera dura siete años. ¿Bien? Entonces, el internado, si bien ya no vamos a las aulas, ya no estamos en las aulas, es puramente, y como lo dice la palabra, es un internado. O sea, estás todo el tiempo en el hospital. ¿Bien? Y yo digo todo el tiempo, yo hice mi internado en el hospital de la alta complejidad, el Virgen de la Puerta, en el hospital de salud. Yo hice mi internado ahí. Entonces, el sistema de salud, si bien es remunerado, es muy exigente. Estás casi todos los días y todo el día. ¿Bien? Hay otros internados que son un poco más sencillos. Pero es parte, aún así, de nuestra formación. ¿Bien? El internado es parte de la formación como médicos y es el último año de carrera. El serum es completamente diferente. Porque tú, para hacer serum, primero tienes que ser médico. Médico con el colegio de médicos, obviamente, y habiendo egresado de la universidad. Para egresar, no solamente hay que hacer el internado, hay que presentar una tesis y, bueno, todo este proceso, ¿no? De titulación, etcétera. Entonces, cuando tú haces serum, tú ya eres médico. No es una práctica, no es una... No se trata de eso. Tú ya estás ejerciendo y te haces responsable al 100% de todas las decisiones que tú tomes. Cosa que es muy diferente en el internado. En el internado tú todavía estás aprendiendo. Es la primera vez que tú tienes un contacto tan directo con un paciente. Por eso son dos cosas completamente distintas. Pero es una experiencia. Sigue siendo parte de la experiencia que ustedes van a ir obteniendo. El serum es obligatorio. Por ahí leo. El serum dura un año. Rapidito, Héctor, para responder esto, porque es lo primero que leí. El serum dura un año. ¿Listo? Hay dos momentos en los cuales tú puedes hacer serum. Uno es en mayo y el otro es en octubre. Por eso es que yo también estoy terminando, porque yo empecé en octubre el serum el año pasado. Bien. Entonces, sí, son diferentes. Los chicos están preguntando también acerca de cuáles son los cursos que, por lo general, un estudiante de medicina ve constantemente, ¿no? Hay también relacionado también las preguntas esas a las matemáticas, ¿no? ¿Qué tipos de matemáticas llega? ¿Se lleva? A ver, coméntanos un poquito cuáles son los cursos, columna vertebral de la carrera profesional. Ok, el curso que les puedo comentar que es el que más van a repetir y más van a tener que conocer, tal vez sea anatomía y fisiología. Tal vez son los cursos más de línea, que los van a ver muy, muy seguidos. Y creo que es la base para todo, ¿no? Anatomía te da el conocimiento del cuerpo como tal, las estructuras y la fisiología te permite saber el funcionamiento, que es lo que tú necesitas saber, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esas son las bases fundamentales. Y les preocupa matemáticas. Chicos, matemáticas se ven en primer ciclo y después no lo ven más. Por favor, tranquilos. No pasa nada, ¿ok? Si no les gustan matemáticas, primer ciclo y se acabó, ¿ok? Ahora, me van a decir que obviamente tienen que saber las formas básicas, ¿no? Si no sabes el logaritmo de, bueno, está bien, que no lo sepas, no pasa nada. Pero obviamente tienes que como mínimo saber dividir, multiplicar, porque la farmacología te pide eso. Te pide que tú sepas manejar dosis y eso. Y para eso necesitas un poquito de matemática básica, pero no se compliquen mucho por eso, la verdad. Perfecto. Acá veo también un patrón común en las preguntas de los chicos, es que la mayoría de ellos ya está solamente a dos meses, ya, de terminar el colegio, y ya unos cuantos meses de dar su examen de admisión y sienten mucho temor, nerviosismo. ¿Qué consejos quizás dice, doctor, qué consejos me puede dar para poder rendir bien mi examen, para ir tranquila? A ver, coméntenos un poquito. A ver, en mi experiencia en los exámenes de transmisión y en general en exámenes competitivos en los cuales tú tienes que competir con otras personas para poder lograr un lugar. En este caso, para el examen de salud, por ejemplo, competimos. Para el serums, que también nos lo mencioné, damos un examen en el cual competimos todos los médicos egresados de ese año. Todos los internos damos un examen. Y es competencia. Por cierto, chicos, todo el tiempo están compitiendo. Claro, y después tú escoges, pero escoges de acuerdo a tu puntaje. Por ejemplo, en la lección serum que yo tuve, yo estaba en el puesto número 7 de la libertad. Entonces, eso fue gracias a que di un buen examen. Entonces, mi recomendación para cualquier tipo de examen es el último día no se estudia nada para empezar. El último día tú tienes que relajarte. ¿Listo? Porque se supone que si tú haces un examen de admisión es para que te pregunten cosas generales. ¿Bien? Claro, son muchas áreas. Entonces, hay que saber un poquito de todo. ¿Bien? Y así también funciona en medicina, por si acaso. Hay que saber un poquito de todo para dar bien un examen. No te vale solamente con saber matemáticas. También hay que saber un poquito de historia. Hay que saber un poquito de lenguaje. Hay que saber un poquito de razonamiento matemático. O sea, no te basta con solo saber bien algo. Tienes que saber de todo un poco. Y eso es lo que valoramos, es lo que se valora usualmente en un examen de admisión o un examen de competencia. O sea, es un examen para competir. Un examen que selecciona a personas que rinden un poquito más que otras, que saben un poquito más que otras. El examen y la nota que te saques no va a decir cuán buen médico vas a ser. Porque, chicos, les acabo de mencionar. Los cursos de básica solamente son el primer ciclo. Y después no las vas a ver nunca más. Así que, por favor, si en algún momento ustedes se desaniman porque salieron mal en su examen de admisión, ingresaron. Y desde acá ya... Yo sé que estamos dos meses adelantados, pero los felicito. Ojalá, espero poder verlos en la carrera. Pero salieron tal vez no tan bien, ¿no? No tan bien. No se desanimen, chicos. Eso no va a determinar si ustedes van a ser buenos o malos médicos. Lo que va a determinar si son buenos o malos médicos va a ser durante la carrera. Lo que ustedes aprendan. Eso es lo importante. ¿Ok? Eso es lo importante. Tengo compañeros que tal vez no fueron el primer puesto de admisión, pero son muy buenos médicos. Entonces, no se dejen llevar por eso. Por favor, no se dejen llevar por eso. ¿Listo? El examen de la... Sí. Sí. Doctor, para ir terminando ya, nos queda unos cinco minutos. Y es una pregunta así repetitiva de los chicos. Si el serum es obligatorio o es opcional. A ver, coméntenos un poquito. Están ahí... No, chicos. Ustedes... Ustedes deciden si hacerlo o no hacerlo. Nadie los va a obligar a hacer absolutamente nada. Pero, pero, como todo tiene su trampita. Si tú no haces serums, no puedes postular a la especialidad en Perú. Si tú no haces serums, no puedes trabajar en ningún tipo de establecimiento, hospital, de minsa o de salud. Entonces, tienes su trampita, ¿no? No te obliga a nadie, pero si no lo haces, no puedes trabajar. Y no te puedes especializar en Perú. Básicamente, así funciona. Ahora, ojo. Tú tienes tu título y te puedes ir a, no sé, a Argentina. Te puedes ir a Brasil y se acabó, chicos. Y hacen su especialidad en otro lado. Algunos seguramente están muy entusiasmados por querer especializarse en otro lado. Y lo pueden hacer tranquilamente. Y no necesitan el serum para hacerlo. No lo necesitan. Este, doctor. Ya llegando a la parte final. Y definitivamente agradecerle por el tiempo. Por todas estas anécdotas. A los chicos, felicitarle por sus preguntas. Definitivamente hay un montón de preguntas, pero ya el tiempo nos está ganando. Pero hemos respondido la mayor cantidad de preguntas. Ha habido un patrón común también en la formulación de sus preguntas. Así que quedo muy feliz agradecerle al nombre de Sonu Pau por el tiempo, por las experiencias, por la información. Y quizás sus últimas palabritas para los chicos, para animarlos, desafiarlos, quizás. Doctor, buenas noches. Disculpe la última pregunta. Que me ha quedado ahí dando vueltas y no la han podido contestar. Hola, sí, dime. Lucero, a ver si puedes escribir en el chat. Porque se silenció. A ver si puedes escribir en el chat. Pero igual, doctor, nos puede dar ya sus últimas palabritas. Porque ya ahorita vamos a pasar a la sesión. Yo sé. Los tiempos son muy ajustados. Muy ajustados, la verdad. Y muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar con chicos que la verdad es que están muy emocionados, muy entusiasmados. Tienen tantas dudas. Y yo lo entiendo porque igualmente yo cuando... Estaba iniciando también tenía demasiadas dudas. Hasta incluso les puedo decir que no sabían lo que me metía. Pero después vas conociendo un poquito más de la carrera y te vas emocionando. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber estado con ustedes, chicos. Disculpen la conexión. Como les digo, estoy en una zona bastante rural. Y igual ha sido muy bonito estar aquí, leerlos. Y Héctor, muchas gracias por todo. Hasta luego. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy bien, chicos. Pueden dejar ahí sus preguntas en el chat hasta que podamos... Hasta que pasemos a la sala. Desde ya yo les invito a que no se vayan todavía. Chicos, tenemos dos carreras profesionales más por descubrir. Ya para terminar el día de hoy. Nuestra fe de descubrupado. Tenemos la carrera de arquitectura y la carrera de psicología. Así que todavía no se vayan. Muchos he visto que quieren... Que he leído en el chat. Que desean ayudar a las personas. No solamente de manera física, sino también emocionalmente. Ahora la psicología se ha hecho fundamental, chicos. Se ha vuelto fundamental para este tema de la post-pandemia. Así que es una carrera profesional muy interesante que vamos a descubrir. Van a conocer acerca de los ambientes que tenemos para la universidad. Informarles que sí tenemos convenios con universidades del extranjero. Chicos, tenemos convenios con universidades de Alemania. Tenemos convenios con universidades de Dinamarca, de Chile. De Argentina. Para que ustedes puedan realizar movilidad académica mientras están estudiando con nosotros. Así que esta es una oportunidad muy buena que la universidad privada les está entregando a cada uno de ustedes. Ya estamos a unos cuantos segundos de ingresar a la sala principal. Para poder visitar la carrera de arquitectura y de psicología. Así que vamos rápido a la sala central para poder conocer un poquito más acerca de estas dos carreras profesionales. Así que gracias a todos ustedes por estar conmigo. Y seguimos, seguimos. La última hora.